Buenas, hola, querida clase. Vamos a comenzar el primer vídeo de esta serie de la unidad 4, la literatura medieval. En este caso vamos a ver el contexto histórico, cultural, social, político, histórico y económico también de lo que sería este periodo de la literatura en lengua castellana. A continuación ya sabéis que estará colgado en Aules como vídeo 1, se hace referencia a esas páginas 102 a 104 de lo que sería el libro de texto de Sansi y la tarea que debéis realizar es el resumen de las páginas 102, 103 y 104. Pondré una sección dentro de Aules para que las entreguéis. Siempre que debáis entregar una tarea por Aules lo señalaré y vosotros simplemente debéis subir ese archivo bien en un formato editable como Word, OpenOffice o incluso Pages de Apple o simplemente en PDF. También la podéis entregar en PDF. Veremos por tanto dentro de la página 102 lo que sería la Edad Media, esos rasgos y esa problemática también de la literatura medieval. Después veremos ese universo guerrero, esa sociedad que estaba diseñada básicamente para la lucha, básicamente también para la reconquista, para mantener las fronteras con esas comunidades vecinas. Después lo que sería la cultura urbana que sucede durante los siglos XIV y XV fundamentalmente, cuando esa sociedad agraria guerrera vuelve también a las ciudades en busca de un futuro diferente al menos. Y finalmente veremos lo que serían las puertas a ese nuevo mundo, a ese mundo nuevo que se abre ante el hombre medieval a finales ya de esta Edad Media, de este otoño de la Edad Media, de este final, que da ya el relevo al Renacimiento y que se sucede no ya en el siglo XV, no ya en la segunda mitad del siglo XV, sino que hunde sus raíces ya en el siglo XIV. Y eso lo debéis tener muy en cuenta. Para comenzar, veremos también esos rasgos de la literatura medieval en vuestro libro, sinceramente es un poco caótico, y solamente hace referencia a ese periodo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de sociales. Entonces, establece desde el siglo V, con la caída del Imperio de Occidente, hasta la segunda mitad del siglo XV, con la caída del Imperio Romano de Oriente, con la caída también de la ciudad de Constantinopla, el periodo que se conoce desde el punto de vista de sociales de la historia como Edad Media. En lengua castellana será ligeramente diferente. En lengua castellana partiremos, desde el punto de vista de la literatura, desde el siglo XI, donde encontramos las primeras manifestaciones líricas, hasta el siglo XV, hasta 1499, con la publicación de la Celestina. Una vez que se publica la Celestina, se da prácticamente por finalizado ese periodo. Pues la Celestina, al igual que las coplas a la muerte del maestro Don Rodrigo, de Jorge Manrique, son obras bisagras que cierran ese periodo literario de la Edad Media y abren el periodo que conocemos ya como el Renacimiento. Será el inicio ya de ese tema que ya veremos en el segundo trimestre. En cuanto a lo que sería el contexto histórico, cabe señalar lo siguiente, como hechos fundamentales y que tenéis aquí marcados con azul. Por un lado, la invención de la imprenta, que permite la democratización de la cultura, que esos textos que hasta entonces pasaban manuscritos de persona a persona se puedan imprimir de manera masiva y se abarate también su coste. Por tanto, la invención de la imprenta tiene gran importancia porque permite que la cultura llegue a más gente, facilita también que aprendan a leer y a escribir y, por tanto, que la sociedad, en su mayoría analfabeta e iletrada, acceda a esos libros que hasta entonces solamente estaban al alcance de unos pocos. Será un proceso lento, será un proceso costoso, será un proceso que no culminará prácticamente hasta el siglo XX, pero que realmente tiene aquí sus inicios. Estos primeros libros que se imprimen con este invento de Gutenberg, con este invento alemán, recibirán el nombre de incunables. Ya sabéis que Gutenberg fue el primero que imprimió un libro, el inventor de la imprenta, y fue la famosa Biblia de Gutenberg. En cuanto a otro tipo de descubrimientos, cabe también señalar el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, en 1492, ese año clave para lo que sería la Edad Media, nos señala precisamente esa ampliación del mundo hasta entonces conocido. Hasta entonces, el mundo, la ecúmene, tal y como la conocían los medievales, los hombres de la Edad Media, prácticamente desde el inicio de este periodo, solamente contemplaba lo que hoy conocemos como Europa, parte del norte de África, parte de Asia, pero no llegaban mucho más. Con el descubrimiento de América, en esa búsqueda de esa ruta más breve, más corta hacia las Indias, encontraron un continente nuevo que les abrió la mente y la forma también de concebir el mundo. Y eso sobre todo se puede observar dentro de lo que serían muchos de sus escritos. Y luego habría un tercer factor, que sería el del latín, como el latín, esa lengua que desde los romanos había ejercido su tutela como la lengua de prestigio, la lengua de referencia, se convierte a partir de la eclosión de las lenguas romances en una lengua que va perdiendo terreno. Respecto a otras lenguas como el castellano, el catalán, el gallego portugués, el francés, el italiano, el rumano, por ejemplo, etc. Todas esas lenguas que habían surgido de la fragmentación del latín, de esa manera particular de hablar el latín en los distintos territorios y que habían acabado por convertirse en lenguas. Por tanto, el latín, de alguna forma, pierde terreno frente a sus hijas, frente a las lenguas a las que había dado pie. Esas lenguas que aquí simplemente las denomino como lenguas románicas o romances y que en muchos casos, ya os digo, vienen también del latín y tienen una deuda particular con su lengua madre. En cuanto a lo que sería esa idea de Europa, es una idea de Europa que hasta entonces, realmente la idea de Europa no llega a existir hasta el siglo XIX. Hasta entonces, lo que tenían, hasta la llegada de la Edad Media, era el concepto de ciudadanía romana para aquellos territorios que habían sido romanizados, que habían sido ocupados por el Imperio Romano hasta el siglo V, después de Cristo, y que tenían esa conciencia de pertenecer a una cultura en común, la cultura romana, y que a partir también de entonces, sustituyen ese César de Roma, lo sustituyen por el Papa de Roma. El cristianismo toma el lugar de lo que hasta entonces era el concepto de ciudadanía romana. Y, por ello, la antigüedad clásica cede su posición de unificador de territorios al cristianismo. Roma sigue siendo la capital del mundo, lo que aquí ponen Caput Mundi, sigue siendo la capital del mundo, pero el sustituto del César, a partir del siglo V, es el Papa de Roma. Es el que unifica a todos los cristianos bajo un mismo paraguas común, que sería la creencia, el cristianismo, desde el punto de vista también de esos cristianos primitivos, que a partir del Concilio de Trento de 1399, se hacen con la religión oficial del Imperio Romano y que sustituyen el culto al emperador por el culto a Dios, como un elemento aglutinador que permite agruparlos alrededor de sí mismo. También cabe señalar que, claro, el cristianismo es una religión de tantas que había en Europa, sobre todo en la península ibérica. Entonces, en la península ibérica no solamente convivía el cristianismo. A partir del 711, con la invasión árabe en la península ibérica y con la caída del último rey Godo, que sería don Rodrigo, comienza a haber una diversidad cultural hasta entonces desconocida. Los árabes conquistan la mayor parte de la península, llegan prácticamente hasta el norte de la península y a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, los cristianos van reconquistando desde el norte hasta el sur cada uno de los territorios. Esto provoca que haya una cultura transfronteriza, una literatura transfronteriza, pues los reinos cristianos tenían frontera con los reinos árabes y a su vez, en ambos existía, sobre todo en los reinos árabes, una comunidad judía que constituía un tercer elemento religioso diferente al del cristianismo. El hombre cristiano medieval de aquella época era el menos avanzado, era el menos culto de esa comunidad intercultural. El árabe y el hebreo, el judío, estaban más avanzados en cierto sentido. Y el hombre medieval cristiano se había criado básicamente para la guerra, básicamente para reconquistar ese territorio que le habían arrebatado los invasores árabes. Por tanto, era el menos avanzado, era el menos refinado en ese mundo complicado de la Europa y sobre todo de la península ibérica entre el 711 y ya la finalización de la dominación árabe que se produjo con la caída de Granada en 1492. Aunque cabe también señalar que los árabes estuvieron presentes en la península hasta prácticamente en 1609-1614. Y eso debéis saberlo. Pero tened en cuenta que la reconquista acaba en 1492 cuando los reyes católicos consiguen conquistar ese último reducto árabe, ese último reducto de poder árabe en Granada. Otra parte importante sería la fragmentación de la lengua. Como he dicho antes, la lengua de intercambio, la lengua franca, desde prácticamente la invasión romana hasta, yo diría, el siglo XI, tranquilamente, era el latín. El latín era la lengua de cultura, la lengua de prestigio. Hasta entonces, realmente, no había ningún tipo de fisura, pero el latín fue perdiendo terreno en la calle. Ya no se utilizaba durante, con el paso de los siglos, el latín se habló de manera diferente, con reglas diferentes, y fue dando paso a las distintas lenguas románicas, que es, realmente tienen su origen en el latín, pero la evolución las lleva a diferenciarse entre sí, a crear gramáticas distintas, a considerarse lenguas distintas. Y en este caso, el latín dio pie a esas lenguas románicas o romances, esas lenguas vulgares, en comparación con el prestigioso latín. Una fue el castellano, pero también la península, destacamos, el catalán, en el reino de Aragón, sobre todo, el gallego portugués, puesto que el gallego y el portugués fueron una misma lengua hasta el siglo XV, y luego otras como el asturleonés, por ejemplo, sin ir más lejos, el asturiano o bable, que son lenguas que realmente nacen de lo que sería el latín, pero, o el navarro-aragonés, ahora que recuerdo que también es una lengua románica dentro de la península ibérica, que nacen del latín, pero que van perdiendo o ganando terreno en función de las condiciones políticas. El castellano avanza con la reconquista, el castellano se extiende y ocupa el territorio de otras lenguas con la reconquista. Su destino está unido al destino político. Si el reino de Castilla avanza, el castellano avanza, y eso lo debéis tener en cuenta. El castellano que hablamos hoy en día es fruto no solamente de esa base del latín, de esa cantidad de palabras cultas que vienen del latín e incluso del griego, sino también de ese léxico árabe. Tened en cuenta que durante unos 800 años la península ibérica fue ocupada por los árabes y por tanto quedan numerosas palabras de origen árabe que debéis tener en cuenta. De origen hebreo menos, pero de origen árabe hay muchísimas, incluidos también muchos topónimos o nombres de lugares, desde Alcira, por ejemplo, o nombres que están relacionados con la agricultura como Acequia o Alquería, que también sería un caso. Por tanto, debéis tener en cuenta esa influencia de esas otras lenguas o, por ejemplo, una vez que cayó el Imperio Romano fue sustituido por esas invasiones germánicas de esos bárbaros del norte de donde vinieron los pueblos como los visigodos. Los visigodos de origen germánico, alemán, trajeron palabras como guerra. Guerra realmente es una palabra de origen germánico que viene también de esa lengua relacionada con el alemán y eso se produjo durante la Baja Edad Media. Durante la Alta Edad Media pues hubo otras palabras sobre todo también relacionadas con el castellano cuando se convirtió en lengua de cultura gracias a Alfonso X el Sabio o gracias también a la influencia de poetas del sur de Francia poetas provenzales que trajeron palabras relacionadas con el franco provenzal como tenéis aquí debajo esta parte de aquí el franco provenzal está prácticamente aludiendo a dos lenguas diferentes palabras que vienen del francés pero que vienen también del occitano de la lengua de Oc los que habéis dado valenciano lo sabéis realmente porque la lengua de Oc es una variedad un dialecto prácticamente del francés que se encuentra en el sur de Francia o del italiano más tarde durante lo que sería la influencia del renacimiento de ese renacimiento que en Francia que perdón que en Italia se produce antes que en la península ibérica ese renacimiento italiano que arranca a finales del siglo XIII y se redunda durante los siglos XIV y XV también ofrece una cantidad de palabras nada desdeñables y que estaban relacionadas con el italiano por tanto siempre que identifiquéis y esto es importante influencias dentro de la poesía dentro de la lírica debéis tener en cuenta que la influencia medieval viene sobre todo por el francés y por el occitano el occitano la poesía relacionada con el amor cortés donde la dama se convierte en el señor y el amante el poeta en el vasallo en cambio si estamos hablando de una corriente ya renacentista o pre-renacentista el italiano cobra el mayor protagonismo no solamente por las tres coronas por los tres poetas o literatos más importantes del renacimiento italiano como son Dante en el siglo XIII y luego Petrarca y Boccaccio a principios del siglo XIV que aportan precisamente numerosas palabras del léxico italiano a lo que sería nuestro idioma al castellano y luego ya debéis tener en cuenta en último lugar en esta parte de aquí que hay un abundante fondo de literatura es decir de textos de transmisión oral durante mucho tiempo como os expliqué durante las sesiones que abordaban los géneros literarios no solamente hay una lírica culta que puede corresponder a esta explicación que he dado de las influencias franco-provenzales o italianas sino que antes hubo una literatura popular la literatura popular y sobre todo la lírica popular es la manifestación literaria más antigua y en ella realmente encontramos un resquicio un vestigio de lo que fue un abundante fondo de poemas de cuentos de narraciones orales muchas de ellas también la mayoría en verso puesto que el verso siempre va a ser anterior a la prosa el verso permite memorizar y aunque lleva más trabajo en cuanto a la composición siempre va a ser anterior a la prosa y por tanto muchas de esas composiciones orales se perdieron pero una parte mínima nos han podido llegar han podido llegar hasta nosotros esa parte mínima durante los siglos XIII-XIV o incluso más tarde durante el XIV o XV se pasaron se copiaron al dictado se incluyeron en cancioneros cultos en algunos casos y llegaron hasta nosotros y por eso se rescataron los autores cultos rescataron también esos poemas de la tradición oral que simplemente se transmitían de boca en boca de oreja en oreja y que gracias a ellos nos han llegado también hasta nosotros y por tanto son composiciones literarias no podemos decir escritas porque probablemente algunas fueron compuestas sobre la marcha como los raperos de las peleas de gallos fueron compuestas sobre la marcha y tal vez no tengan un origen escrito y que nos llegaron gracias también a que fueron muy populares muy conocidas a alguien le gustó pensó que podrían conservarse o fijarse con lo que sería esa toma al dictado de ese poema o de esa pequeña historia y gracias a eso nos han llegado cabe tener en cuenta que no solamente podemos encontrar manifestaciones de la literatura en lengua castellana sino que por entonces dentro de esas tres culturas básicas que había en la península ibérica hasta 1492 desde el 711 hasta 1492 como la cultura cristiana árabe y hebrea hay numerosas muestras y numerosas manifestaciones literarias que cabe señalar en el caso de la literatura árabe encontramos sobre todo lo más valioso son los poemas cultos poemas también ejecutados escritos compuestos por poetas cultos y luego también podríamos encontrar esa literatura sapiencial esa literatura digamos que se centra más en transmitir conocimientos que en hacer disfrutar a la persona que las lee y que encontramos sobre todo en el caso de la comunidad hebrea en los libros de proverbios literatura sapiencial son libros de proverbios los antepasados de los actuales libros de autoayuda bien el latín en cambio también seguía seguía su curso latín es lengua de cultura prácticamente hasta el siglo XVIII pero pierde progresivamente terreno en favor del castellano sobre todo lo debéis tener en cuenta y empieza a perder terreno de manera decisiva a partir de 1252 53 cuando Alfonso X llega al trono y decide aprovechar la escuela de traductores de Toledo que había fundado su padre Fernando III para traducir aquellos libros de ciencia de historia de literatura que también que también es importante de medicina de geología que poseían las otras comunidades como la comunidad árabe o hebrea al castellano entonces gracias a esa traducción de esos libros que poseían ese conocimiento de esas comunidades pasaba al castellano y no eran libros que se habían compuesto solamente en árabe o en hebreo muchas veces eran libros que se habían perdido en el griego original o en el latín original se habían traducido al árabe y del árabe se recuperan otra vez para la cultura occidental por tanto eran libros que existían en la antigüedad clásica que los árabes disponían de ellos como es el caso de la poética de Aristóteles y que gracias a la escuela de traductores de Toledo vuelve otra vez a la cultura occidental vuelven también a lo que sería su raíz primera y es algo que veremos más adelante dentro de esta misma unidad en cuanto a lo que sería un universo guerrero cabe decir que realmente el hombre medieval prácticamente hasta el fin de la reconquista está encomendado a dos cosas a dos tareas fundamentales una ganar esa otra vida verdadera que es la vida eterna simplemente la vida terrenal se consideraba un valle de lágrimas una zona de paso una vida en la que uno debía hacer méritos para ganar esa otra vida verdadera que era la vida eterna en cuanto a su tarea terrenal muchos de ellos vivían para la guerra vivían precisamente para pelear con aquellos no solamente reinos árabes con los que podrían hacer frontera sino incluso también con sus vecinos cristianos por tanto el hombre medieval no temía la muerte temía no ganar la vida verdadera que era la vida eterna y realmente vivía para la guerra en muchos casos vivía para trabajar si era un campesino pero si era un noble si era un hidalgo si era realmente un personaje de sangre azul o que tuviese solar que tuviese alguna propiedad vivía fundamentalmente para la guerra y cuando no guerreaban los periodos de paz que era precisamente cuando se desarrollaba la cultura ejercitaba sus cualidades físicas con la caza por ejemplo y eso lo veremos más adelante con la épica y con el maestro de jugularía por tanto podemos ver que dentro de este universo guerrero cuando se habla de la pujanza del castellano está ligado también a esa evolución de la sociedad el castellano va tomando terreno porque es la lengua vulgar la lengua que habla el pueblo cuando los clérigos cuando los religiosos o cuando la nobleza se quiere acercar al pueblo tiene que hablar en su mismo idioma tiene que hablar en castellano los clérigos también hablaban en castellano pero estudiaban en latín y realmente el castellano nace por lo menos en sus primeros testimonios como una nota a pie de página del latín nace como una glosa nace también cuando en aquellos reductos de la cultura que fueron los monasterios se deja los monjes dejan de hablar o dejan de utilizar el latín como una lengua de intercambio como una lengua franca como una lengua en la que se podían comunicar todos los días para utilizar el castellano que era la lengua del pueblo la lengua de las gentes comunes y corrientes durante ese periodo lo que hacen es utilizar el castellano para traducir ese latín que ya no comprendían durante el paso de los siglos alrededor del siglo X puede ser que un poco antes o el siglo IX los monjes ya no comprendían el latín como una lengua materna ya no la comprendían como nosotros ahora el castellano y debían traducir esos textos en latín esos textos muchas veces litúrgicos sagrados para poder estudiar o para simplemente poder comprender lo que ponían esos libros en latín esas anotaciones al margen se llamaron glosas y esas glosas se situaban ya os digo simplemente para traducir aspectos parciales de un texto religioso en latín que ya no entendían el hombre medieval el monje de aquella época ya leído en ese idioma por tanto el castellano nació como una nota a pie de página y nació sobre todo las primeras manifestaciones son las glosas emilianenses y silenses emilianenses porque pertenecen al monasterio de San Millán de la Cogoya en la Rioja monasterio de Suso y de Yuso que además son muy interesantes y muy bonitos también para visitar y luego silenses porque pertenece al monasterio de Santo Domingo de Silos también en la Rioja son esas manifestaciones más antiguas es decir esas primeras muestras y realmente se pueden datar prácticamente hasta el siglo XI a partir de entonces aparecen las primeras manifestaciones literarias las primeras muestras literarias los primeros textos literarios los más antiguos de todos no están escritos en castellano están escritos en mozárabe mozárabe era la lengua romance por tanto derivada del latín similar al castellano que se hablaba y que se escribía y que se utilizaba por los cristianos en territorio árabe esos cristianos que vivían en territorio árabe utilizaban el mozárabe y el mozárabe era un tipo de lengua romance muy parecida al castellano plagada de arabismos de palabras tomadas del árabe que se escribía con caracteres árabes con letras árabes y que en este caso lo que nos interesa dentro de lo que sería esas producciones literarias en mozárabe es destacar que entre ellas los primeros poemas de la literatura peninsular se componían fijaos atended también a ese verbo se componían en forma de jarchas las jarchas eran dos tres cuatro cinco versos que aparecían al final de un poema culto en árabe de tema amoroso llamado mozárabe ese poema culto en árabe tenía un remate tenía un final en mozárabe en que ocupaba ya os digo hasta unas cinco líneas aproximadamente cinco versos si queremos ser más exactos y que era de carácter popular y anónimo esas fueron esas primeras manifestaciones el tema de las jarchas será el que luego marcó la forma de hacer versos durante ese periodo del lica primitiva y sería básicamente son poemas que tienen como yo lírico como protagonista a una muchacha joven que se queja por la ausencia del amado el amado se identifica con la palabra árabe habib que significa amigo amante ese habib ese amante no está con la muchacha porque o bien ha salido a trabajar y no ha vuelto o bien se ha enrolado en en una tropa en un ejército y tampoco ha vuelto entonces el yo lírico la muchacha se confiesa ante sus madres ante su madre y hermanas de la ausencia del amado se lamenta porque ese habib no está con ella está perdido no ha vuelto hacia ella se sospecha que claro que a pesar de ser un lamento femenino a pesar de que el yo lírico sea femenino el autor será probablemente masculino sería probablemente o bien un poeta mozarabe o bien un poeta árabe que sabía hablar en mozarabe que sabía también utilizar esta lengua romance eso lo tenéis aquí también explicado en el vídeo 2 lo detallaré un poquito más como vemos esas jarchas puesto que eran el remate de un poema culto de una moaxaja tenía la influencia el influjo que es lo que significa de esos poemas cultos en árabe de esa rica tradición en árabe que arranca prácticamente desde oriente medio hasta lo que sería el norte de áfrica y la península ibérica en esos califatos ocupados por los árabes y luego también de la influencia de poetas hebreos peninsulares los poetas árabes también que influyen más directamente son poetas árabes que han nacido en la península ibérica pensad vuelvo a decir que ocuparon en la península ibérica durante 800 años por tanto no era nada descabellado ni difícil entre además también de esa influencia culta árabe y de esa influencia de la comunidad hebrea encontramos una tercera influencia que ya sería de carácter occidental y esa influencia occidental provenía de los poetas provenzales del sur de Francia y de su concepción del amor cortés de esa relación de vasallaje entre una amada que se identifica con el señor feudal y entre un amante poeta que se identifica con su vasallo prácticamente no ya con su criado con su esclavo y que venían del sur de Francia y que en el caso del castellano y en el caso también de lo que sería el reino de Castilla fuera del reino de Aragón se componían no ya en castellano se componían en gallego portugués puesto que se utilizaba una lengua diferente para componer esos poemas líricos o esos poemas que realmente trataban sobre esta concepción del amor desde el punto de vista feudal en cuanto a las expresiones líricas puestas en labios femeninos no solamente se quedó en las jarchas también se trasladó por ejemplo a las cantigas de amigo gallego-portuguesas y sobre todo las primeras las populares las tradicionales después vinieron las cultas las tradicionales llegaron hasta el siglo XIII y las cultas partieron del siglo XIII hasta el siglo XIV hasta el siglo XIV se compusieron y hasta el siglo XIV prácticamente finales del siglo XIV el gallego-portugués era la lengua lírica del reino de Castilla y eso debéis tenerlo en cuenta un poeta muy famoso que supuso el cambio del del gallego-portugués a la composición de poemas líricos en castellano fue Álvarez de Villasandino que ya os lo explicaré en cuanto a la sociedad de ese siglo XII de ese siglo XII XIII era una sociedad fundamentalmente guerrera como os he comentado antes vivía y nacía y moría para la guerra y para esa guerra muchas veces que no era solamente contra los árabes como ya he dicho antes sino también contra otros reinos cristianos igual que los árabes se peleaban entre sí los cristianos no tenían ningún problema entre esa sociedad guerrera para esa sociedad guerrera estas composiciones se quedaban cortas necesitaban otro tipo de literatura que les permitiese inspirar a la gente para que pudiese participar en ese proceso de la reconquista en ese proceso bélico que no solamente iba contra aquellos que profesaban una religión diferente sino también contra los suyos aquí destacamos sobre todo los cantares de gesta que son esos poemas sobre hazañas aventuras de héroes populares como podría ser el CID recitados o canturreados por jugulares los cantares de gesta que forman parte de la épica y por tanto del mester de jugularía durante los siglos XII y XIII hunden sus raíces en tres fuentes que no aparecen aquí y que os comentaré en su momento pero que ya adelanto por una parte la épica francesa el cantar de Roldán de carácter anónimo del siglo X creo que es aproximadamente es más antiguo y por tanto la épica francesa es más amplia más rica se conservan más muestras que la peninsular y una de las fuentes inmediatas fue esa otra fue la épica germánica es decir la que se había heredado de esa invasión de los visigodos después de la caída del imperio romano y que realmente utilizaban en forma de cantinelas esos poemas épicos para inspirar para infundir valor entre sus tropas por ejemplo la serie vikingos yo lo veo que los cantares de gesta tienen esa esa especie de función social de inspirar y a la vez también de recordar a los héroes para que los guerreros actuales sigan su ejemplo por tanto esa base germánica sigue ahí y luego la árabe la árabe hay muchos rasgos árabes en la épica castellana simplemente por vecindad y que por ejemplo en el poema de Miócid se ve en la costumbre de que los árabes normalmente iniciaban las batallas y en el caso del poema de Miócid vemos como un cristiano como Rodrigo Díaz de Vivar el Cid inicia una batalla como si fuera un árabe aparte también de los numerosos términos árabes que hay en definitiva un héroe que inspira a una comunidad con su ejemplo con su ejemplo durante un periodo en el que se configuran en el que nacen los países los estados las naciones en el caso del poema de Miócid que se sitúa a pesar de que la copia que se conserva es de 1207 esa copia a mano hecha por un copista por un tal Perabat se supone que el poema original fue compuesto alrededor de 1110 1140 ese ejemplo perfecto o prácticamente perfecto de Mester de Hularia sería un caso de poema sobre una hazaña de un héroe con el que se identifica la comunidad en este caso se identifica ese reino de Castilla naciente que será la semilla también de lo que más tarde será España y que de alguna forma lucha por independizarse del reino de León durante esa dura reconquista Rodrigo Díaz de Vivar el Cid un hidalgo es decir un noble de la más baja condición ejemplifica precisamente lo que es la lucha no solamente por recuperar la honra sino también por acrecentarla por hacerla más grande eso lo veremos en vídeos sucesivos y de ser un hidalgo de la más baja condición consigue casar a sus hijas con infantes con príncipes que luego serán reyes así que lo que hace es aumentar su honra durante esa edad heroica que era precisamente era precisamente el nacimiento del reino de Castilla pensar que el Cid murió en 1099 en Valencia y tampoco me voy a detener mucho en él porque ya hablaremos bastante cuando toque abordar el tema de lo que sería el máster de jugularía y la épica de hecho fijaos que esos poemas en realidad llegaban a la gente gracias a esos artistas callejeros denominados jugulares los jugulares eran artistas callejeros probablemente no eran en muchos casos los autores de los poemas épicos pero sí que eran personas que a pesar de que no sabían leer ni escribir al escuchar al poeta que componía esos cantares de gesta los llegaban a aprender de memoria y los llegaban a representar de pueblo en pueblo de palacio en palacio de castillo en castillo sobre todo para ganarse la vida por tanto los cantares de gesta estaban ejecutados estaban representados incluso interpretados como si fuera un tipo de teatro callejero incluso con ayuda de instrumentos musicales por los jugulares los jugulares ya digo en muchos casos eran eran analfabetos no sabían ni leer ni escribir pero tenían una memoria prodigiosa para aprender de memoria esos poemas y claro actuaban en los distintos pueblos y villas como podría ser la villa de Arrequena sin ningún problema a cambio de dinero estos poemas estos cantares de gesta no solamente trataban sobre la pérdida y recuperación de la honra que sería el tema principal de la épica sino que muchas veces actuaban con la función de noticiero para transmitir esas nuevas esas noticias esas esas novedades sobre la guerra entre lo que serían o bien los distintos reinos cristianos o bien lo que serían los cristianos contra los árabes que es el tema también de la cruzada y por tanto eran típicos de la frontera sus temas se fraguaban o resultaban de mayor interés en las zonas fronterizas entre los reinos cristianos y musulmanes junto con el tema de la cruzada también se combinaba el tema de la venganza la cruzada era contra los que profesaban otra religión como los árabes pero el tema de la venganza era de carácter germánico e iba contra los traidores en este caso en el caso del poema de Miozid sobre todo se ceba con los infantes de Carrión que a pesar de ser también cristianos intentan traicionar al Cid maltratan a las hijas del Cid después de casarse con ellas y por tanto el Cid ejerce toda su venganza pero no como padre sino como señor es decir como noble como buen vasallo de su rey y eso ya lo comentaremos más adelante en cuanto a aquellos a la mayoría de los poemas salvo el poema de Miozid y algunos fragmentos que se conservan gracias a las crónicas a los libros de historia sobre todo a aquellos que también tuvo a bien en componer o mandar a hacer Alfonso X el Sabio la mayoría están perdidos de hecho de los tres mil setecientos cincuenta versos épicos de los que se compone el poema de Miozid de carácter anónimo hay una parte que se han perdido sobre todo del principio la parte del principio no se conoce no se sabe exactamente por qué el Cid abandona Burgos porque se le echa también de su casa de sus palacios y se le incauta precisamente sus posesiones no está clara cuál es la razón y eso se debe a que realmente eran textos de transmisión oral que en muchos casos se perdían con las palabras del jugular no hacía falta pasarlas por escrito si se pasaban por escrito porque el poema era notablemente famoso o porque resultaba de utilidad como fuente para esas crónicas a esos libros de historia que mandó componer Alfonso X el Sabio y realmente este tipo de poemas tuvo su decadencia empezó a gustar menos al público cuando este público se convirtió en un público urbano en un público que ya no habitaba esas villas esas ciudades alejadas esas esas poblaciones de frontera como lo fue Requena en su momento entre los reinos de Castilla y de Aragón sino que a medida que el público se fue haciendo más urbano perdió el gusto por la épica la nobleza realmente dio paso también a esa burguesía que empezó a dominar los gustos literarios sin embargo todavía gustaban todo hay que decirlo aparte del pueblo todavía le gustaban dado que era complicado o prácticamente imposible recitar esos 3700 versos en una sola sesión el público que ya conocía el poema de haberlo oído a otros jugulares pedía en numerosas ocasiones que repitiese episodios concretos fragmentos concretos a fuerza de repetirlos a fuerza de que el jugular lo repitiese el pueblo lo memorizaba y terminaron por convertirse en lo que veis aquí en esos poemas exentos es decir que los fragmentos de los cantares de gesta de esos antepasados de las novelas de aventuras en verso a fuerza también de la repetición y de la fragmentación de solamente escuchar solo únicamente esa parte se convirtieron en poemas exentos llamados romances y esos romances realmente son en realidad fragmentos de cantares de gesta ya os lo explicaré en su momento y eso ocurrió entre lo que serían finales del siglo XIV principios y ya el siglo XV hasta prácticamente hoy en día porque el romance es un género un subgénero en este caso de de narrativa pero también de lírica que no ha perdido su vigencia entonces el romance que es heredero de esa fragmentación de los cantares de gesta encontró su camino como poema independiente a finales del siglo XIV y principios del XV pasamos a esa cultura de los burgos de esa primera modernidad y realmente fruto de ese asentamiento de esa de ese éxodo del campo a la ciudad comenzó un nuevo tipo de literatura que respondiese a esas necesidades de esas personas que iban a la ciudad para de alguna forma labrarse un futuro entonces se comenzó a ser popular una literatura más elaborada una literatura más culta una literatura que también debía no solamente de la tradición sino sobre todo de fuentes escritas de lo que se había escrito lo que se había compuesto a lo largo de los de muchos siglos atrás y que ahora se recuperaba y esa tradición grecolatina en muchos casos esa tradición de la antigüedad clásica se mezclaba es decir se subordinaba a lo que serían las sagradas escrituras a lo que sería precisamente ese propósito de transmitir lo que es la doctrina cristiana entre aquellas personas del pueblo para ello nació esa otra literatura por tanto que luego veremos y que estuvo en manos de los clérigos denominada dentro de ese oficio de clérigos mester de clerecía antes de eso durante ese durante ese periodo fueron muy populares también esos poemas provenzales esos poemas también que nacían a la lumbre de esa sociedad feudal esos poemas de amor cortés que eran muy populares en la Provenza en el sur de Francia y que tenían como principales creadores y ejecutores a los trovadores los trovadores eran los que realmente componían esos poemas y luego los cantaban ayudados incluso por acompañamiento musical delante de sus señores en los palacios y ahí se reflejaba también con esa religión de amor con esa religión amoris el culto hacia la amada en aquella época todo hay que decirlo la mujer era la gran desconocida la mujer simplemente se tomaba desde dos perspectivas que no en realidad pueden no ser tan opuestas como parecen desde una perspectiva de sublimación muy por encima del amante del hombre en general y por tanto donde se consideraba a la mujer sobre todo con el amor cortés como señor feudal así en masculino como señor feudal o dentro de lo que sería la tradición del dolce estilo nuevo italiano como una don angelicata como una mujer que estaba más cerca de la divinidad prácticamente una semidiosa y luego también en el otro en el otro polo en el polo opuesto estaría la mujer considerada desde la perspectiva misógina de odio a la mujer como repositorio de todos los pecados y de todos los males del mundo rara vez salvo prácticamente el arcipreste de Ita y en todo caso Fernando de Rojas y poco más la Celestina salvo esos dos ejemplos el que sí que consideraban a la mujer en su justa medida por lo menos hacían un retrato de la mujer más real que el que os he comentado el resto iba entre la sublimación y la misoginia la mujer era objeto de culto de veneración o era objeto de odio y de desprecio con un carácter prácticamente casi diabólico y eso se ha estudiado bastante en el primer caso de sublimación si estamos ante la corriente francesa se establece esa relación de vasallaje el Midors el señor es la es la mujer muchas veces una mujer casada porque realmente parecía todavía más inalcanzable que tenía como vasallo incondicional a ese poeta amante a ese yo lírico que se desvivía por ella y que además cuanto más cruel era la amada cuanto más lo desdeñaba cuanto más lo despreciaba él más padecía pero a la vez también más gozaba era una relación un tanto sadomasoquista y por tanto dentro de ese placer que le daba al amante ser despreciado por la amada ella todavía redoblaba más sus esfuerzos por de alguna forma no corresponderlo eso por un lado por otro lo que os he comentado en cuanto a la poesía lírica peninsular ya sabéis que se concibe durante los siglos XIII y XIV en XIII y XIV en una lengua aparte para lo que sería la poesía lírica que es el gallego portugués el gallego portugués formaba una sola lengua hasta el siglo XV después se independizaron porque tuvieron gramáticas distintas una lengua es diferente de otra cuando tiene una gramática diferente cuando tiene una regla diferentes y esa tradición de lírica gallego portuguesa bebe directamente de las influencias provenzales en un principio bebe principalmente de esa tradición trovadoresca porque realmente eran los trovadores quienes no solamente componían esos versos sino que los ejecutaban bien ¿cómo se tradujo? ¿cómo la podemos observar durante este periodo? la podemos observar gracias a un subgénero a un tipo de poesía común que sería las cantigas de amigo estas cantigas de amigo que en principio fueron populares tradicionales hechas por y para el pueblo acabaron siendo reutilizadas por los trovadores para constituir una lírica culta por tanto estos poemas estos subgéneros líricos que en principio eran populares acabaron siendo imitados por los poetas cultos para componer esos poemas cultos entonces esa sería la razón fundamental y esto hizo que realmente el uso de estas cantigas llegase a desembocar incluso en la constitución de lo que serían esas cantigas a la Virgen María de Alfonso X el Sabio Alfonso X el Sabio compuso incluso personalmente de su puño y letra no solamente con la ayuda de sus famosos colaboradores diversas cantigas en las que relataba los milagros que había presenciado de la Virgen María algunas eran de carácter narrativo como os estoy comentando que versaban sobre esos milagros que incluso había llegado a presenciar el propio rey Alfonso X otras en cambio eran simplemente pues de carácter más lírico puesto que expresaban únicamente emociones sentimientos muchas veces de devoción religiosa que no tenían que ver y siempre estaban acompañadas de partitura de música y la verdad es que vale la pena también escucharlas no sé si hay unas 400 de estas cantigas de Santa María y yo reconozco que Perión XX y Eduardo Paniagua hicieron recuperaron esos instrumentos medievales para versionarlas son muy interesantes y la verdad es que hay algunas que son fantásticas me recomiendo que las escuchéis sobre todo si os gusta la música si estudiáis música las apreciaréis mucho más esto por un lado dentro de esas cantigas del siglo XIII de la segunda mitad del siglo XIII obra de Alfonso X el Sabio y de sus colaboradores durante esta época también durante estos siglos XIII y XIV toma el relevo del mestre de jugularía de la épica la poesía una poesía culta una poesía narrativa culta ejecutada creada concebida por clérigos esos clérigos eran hombres de dios y de letras eran intelectuales religiosos que muchas veces residían en los monasterios o simplemente tenían un cargo eclesiástico importante y en el caso de que residieran en monasterios tenían a su alcance una gran variedad de obras de obras de la antigüedad clásica de las sagradas escrituras incluso de la latinidad medieval que les podían inspirar para crear sus propias obras este mestre de clerecía o este oficio de clérigos dio algunas obras interesantísimas ya os digo eran poemas sobre todo debéis tenerlo en cuenta que 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 reunían algunas condiciones determinadas muy importantes y muy necesarias para empezar su temática como pone aquí durante esos siglos 13 y 14 era sobre todo sacra era una temática religiosa su intención era doble por un lado el fomentar de una manera amena esos valores de la religión cristiana el educar al pueblo por eso también se escribía en el romance en lengua vulgar en castellano esos valores cristianos entre el pueblo por tanto eran poemas sacros aunque fueran narrativos eran poemas religiosos eran poemas que buscaban fomentar ese esos valores cristianos entre la población pero tampoco sin renunciar a lo que sería la historia antigua o incluso lo que sería la propia épica como el poema de Bernardo del Carpio pero fundamentalmente eran una forma de educar al pueblo en la religión cristiana en los valores de la religión cristiana en el temor a Dios y dos tenían como segundo objetivo esencial puesto que muchas veces se leían en los monasterios a la hora de la comida cuando no solamente estaban los monjes sino también los peregrinos que por allí se acercaban a aquellos monasterios el de publicitar ese monasterio en concreto para que en un futuro esos peregrinos hablasen con otros peregrinos y gracias a ese efecto llamada ese efecto de boca a oreja se acercasen por allí más peregrinos no solamente por rendir culto al santo al que estaba encomendado del convento como San Villano o Santo Domingo sino sobre todo para que dejasen ahí su dinero para que dejasen ahí para que contribuyesen económicamente al mantenimiento del monasterio por tanto por un lado estaba el de educar en los valores cristianos de manera amena porque sería el enseñar deleitando el prodese aut delectare que sería en latín y dos como propaganda de esos monasterios que realmente buscaban que el mayor número de peregrinos se acercase y contribuyese económicamente a su mantenimiento eso debéis tenerlo en cuenta y por eso se escribía en esa lengua vulgar porque eran poemas fundamentalmente escritos de base culta se escribían también se leía durante la comida o simplemente durante un momento que tuviesen y se popularizaban de alguna forma entonces las bases vuelvo a decir las fuentes eran antiguas se versificaba también es importante utilizaban como como seña de identidad como convención el tipo de estrofa cuadernabía recordamos la cuadernabía era un tipo de estrofa de cuatro versos en alejandrinos es decir de catorce sílabas monorrimos es decir de una sola rima y encima rima consonante y eso sería la seña de identidad de la clerecía la clerecía utilizó este tipo de estrofa porque se diferenciaba del maestro de jugularía en que ellos procuraban seguir estrictamente esas normas de componer versos de catorce sílabas que tuvieran una sola rima que fueran cuatro versos por estrofa o cuadernabía y que además también estaban al servicio de contar de relatar una historia pues formaban parte de esos poemas narrativos el primer poeta conocido no solamente del mestre de clerecía sino también de la literatura en lengua castellana fue Gonzalo de Berceo lo tenéis aquí también Gonzalo de Berceo fue el primer poeta que realmente se atrevió a firmar sus obras y se consideraba a sí mismo curiosamente un jugular a lo divino hasta entonces los jugulares eran los que monopolizaban la literatura en este caso Gonzalo de Berceo para promocionar esos conventos en donde trabajaba como tenedor de libros como San Villán de la Cogolla o Santo Domingo de Silos decidió componer precisamente estas obras sobre la vida de los santos en cuadernabía y atraer a esos peregrinos para que rindieran culto a los santos y dejasen también su dinero entonces este jugular a lo divino de Gonzalo de Berceo compuso no solamente esas obras de San Millán de la Cogolla o de Santo Domingo de Silos o de la vida de Santa Ori sino también su obra más famosa que fueron los milagros de Nuestra Señora que es una obra mariana para rendir culto a la Virgen Mariana está compuesta por diversos milagros en los que la Virgen de alguna forma interviene a favor de un pecador que se mete en un problema en un conflicto que no puede resolver por sí mismo pero que dado que es un gran devoto de la Virgen puesto que reza a la Virgen todos los días y cree en ella consigue el favor de la Virgen María para que interceda o mediante Dios y que Dios que es realmente quien consigue el bien para el pecador de alguna forma lo perdone y le dé lo que ese pecador necesita en algunos casos no necesita nada sino que simplemente que cuando muera pueda llegar al cielo y eso Dios se lo puede ofrecer cuando tiene a la Virgen María a su madre como intercesora como mediadora como persona que habla a favor de ese pecador que a pesar del pecado tan grande que ha cometido tiene la posibilidad de salvarse gracias a que es un gran devoto de la Virgen María son milagros bastante interesantes muy entretenidos en algunos casos y que reflejan la mentalidad de la época no es un libro original es un libro que básicamente lo que hace es tomar milagros que ya estaban escritos dentro de la latinidad medieval y lo único que hace es aportarles esa frescura esa espontaneidad esa cercanía del castellano de la época de ese castellano riojano ese castellano propio que se hablaba alrededor de los monasterios de San Millán de la Cogolla y de Santo Domingo de Silos vale pasamos a lo que sería la prosa sé que el vídeo es un poco extenso pero también hay mucho material la prosa nace siempre por lo menos en lengua castellana después del verso el verso es mucho más antiguo el verso sobre todo el verso para las composiciones líricas es el más antiguo luego para composiciones narrativas en verso y ya la prosa nace prácticamente durante la mitad del siglo XIII si el verso ya se utilizaba durante el siglo XI XII aproximadamente la prosa nace más tarde y nace no solamente nace sino que recibe el gran impulso de Alfonso X el Sabio el gran impulsor de la prosa en lengua castellana fue Alfonso X el Sabio que cuando llegó al poder a mediados del siglo XIII consideró que el castellano también podría ser una lengua de prestigio una lengua de cultura incluso intentó que fuera la lengua de la administración en la que no solamente se podría redactar cualquier instancia sino en la que simplemente se redactaban las leyes del reino entonces su aspiración era que el castellano fuese una lengua de cultura la lengua de la administración una lengua importante la capital por entonces era Toledo y allí es donde realmente desarrolló gran parte de su labor Alfonso X el Sabio para comenzar Toledo era la capital de las tres culturas no solamente había cristianos viviendo allí sino que también dado que estaba cerca de la frontera con los reinos árabes en aquella época podían disponer de numerosos sabios árabes e incluso de sabios hebreos que trabajaban para el rey en la escuela de traductores de Toledo y que tenéis aquí y que os explicaré también con mayor detalle próximamente entonces la labor de estos de estos sabios árabes y judíos era traducir los libros en árabe los libros que circulaban tranquilamente durante la época entre esos califatos árabes traducirlos del árabe al castellano de tal manera que esa sabiduría ya podía formar parte de lo que era la cultura castellana y eso se produjo en la escuela de traductores de Toledo así se recuperaron como he dicho antes no solamente libros científicos históricos que servirían para componer la general historia o la primera crónica sino también libros de ciencias como el libro cumplido de las estrellas todas esas toda esa literatura muchas veces o esos libros no solamente literarios sino también científicos historiográficos no solamente provenían de lo que sería la cultura árabe también venían de la India toda la cuentística del origen de los primeros cuentos medievales en realidad les deben más a lo que sería Oriente Medio a lo que sería el mundo árabe e incluso al mundo hindú porque muchos provenían de la India que a lo que sería la tradición occidental medieval a los cuentos franceses por ejemplo o Fable o los cuentos italianos entonces toda la cuentística del inicio de la prosa en lengua castellana tiene un de sus raíces en la cultura árabe y la cultura árabe a su vez tomaba esos cuentos de la cultura hindú por tanto nuestra cuentística y buena prueba de ello son los libros que se traducían como el Kalila Edibna o libros que tomaban cuentos de la tradición que van desde prácticamente el Sendebar o el libro de los asallamientos e engaños de las mujeres hasta el Conde Lucanor de don Juan Manuel provienen de ahí provienen de esa cultura no ya árabe sino incluso hindú vuelvo a decir y eso explica muchísimo y y ese sería el caso también he nombrado don Juan Manuel don Juan Manuel era el sobrino de Alfonso X el Sabio y primo de Alfonso XI no de Alfonso XI don Juan Manuel que ya pertenece al siglo XIV no ya al siglo a finales del siglo XIII don Juan Manuel realmente fue conocido no solamente por formar parte de la familia real sino también por ser autor de un libro famosísimo de cuentos que era el Conde Lucanor entre otros escribió muchísimas más obras ese libro de cuentos tenía como objetivo el servir de especulum princets es decir el despejo de príncipes tenía un afán claramente didáctico de enseñar a esos jóvenes príncipes a esos jóvenes nobles a ser buenos gobernantes paradójicamente si rascamos en la biografía del infante don Juan Manuel veremos que fue de todo menos un buen ejemplo de gobernante pero él quería de alguna forma compensar el mal destino que tuvo en la vida su rabia contra su tío y su primo y la traición también que ejecutó contra ellos a través de la literatura y en este caso la imagen que proyecta de sí mismo en el Conde Lucanor es la del prácticamente la del noble perfecto cuando no lo fue y en definitiva debéis tener en cuenta que en aquella época el cuento era un instrumento de educación era un instrumento de educación porque no solamente enseñaba a través de esa moraleja final que hay en cada cuento no solamente enseñaba esa enseñanza práctica sobre la vida sino que además resultaba amena resultaba interesante y ese es el caso del ejemplo o cuentos que forman parte del Conde Lucanor de los 51 cuentos que hay en la primera parte del Conde Lucanor yo os he seleccionado bueno Físela y yo os hemos seleccionado 20 y de esos 20 quien elija el Conde Lucanor puede realizar también puede responder a esas preguntas que hemos visto vamos acabando entonces ese ese periodo de de guerras tuvo también algunos periodos intermitentes de paz durante ese largo periodo de la reconquista que realmente dio pie o por lo menos dejó espacio para un tipo de literatura menos religiosa menos estética estética significa religiosa porque viene de asquesis de subir como el alma hacia el cielo y por tanto estética significa religiosa menos religiosa y más mundana más centrada en esas apetencias mundanas en esa apetencia de lo material de la carne del sexo como fue el caso también de que a partir del siglo 14 ese cambio de valores diera pie al libro de buen amor del arcipreste deita un libro complejo un libro fascinante un libro hecho de libros un libro que realmente no solamente habla del buen amor ese amor a Dios ni del buen amor dentro de lo que sería el matrimonio por ejemplo sino también de ese otro amor fuera del matrimonio de ese amor carnal de ese amor pasión de ese amor deseo por la otra persona y que más tarde comentaremos en el marco del Mester de Clerecía puesto que es la cumbre del Mester de Clerecía el arcipreste deita realmente consiguió esa cumbre del Mester de Clerecía gracias a este libro inclasificable fascinante una de las mejores muestras de la literatura medieval por último en las puertas de ese mundo nuevo y de ese nuevo mundo vamos a analizar lo que vendría a partir de ese siglo XIV XV por una parte el siglo XIV se caracteriza por esa vuelta a los burgos y por esa vuelta también no solamente a las ciudades también a los palacios y como realmente sabida en los palacios acoge la literatura como una forma de enseñanza no solamente como una forma de disfrute sino también como una forma de educar a los jóvenes nobles durante esos siglos XIV y XV por tanto el hacer versos sobre todo ya más para el siglo XV se equiparaba con la habilidad por ejemplo de aprender a manejar la espada o el arco era una forma más de educar a esos jóvenes nobles porque la literatura como os he dicho en clase muchas veces tiene más de técnica muchas veces tiene más de técnica realmente que de sentimiento esas obras más cuidadas intentaban también no solamente cuidar lo que sería el número de sílabas por verso también intentaban cuidar sobre todo la elaboración retórica el uso de las palabras el uso también de esos tópicos literarios que muchas veces venían de esa antigüedad clásica de Grecia y de Roma que ahora se reelaboraban y se reutilizaban de una forma no ya nueva pero sí adecuada a los tiempos y por tanto como estaba adecuada a los tiempos se fue perdiendo esa tradición del autor anónimo medieval que no le daba importancia a sus obras por un autor como pone aquí encima por un autor que perseguía no ya tanto la originalidad que era un concepto que en la edad media no se valoraba todo lo contrario se perseguía la originalidad se pensaba que la copia era mejor que lo original sino sobre todo por la fama la fama es un concepto puramente renacentista y lo que busca también la fama es que cuando uno muera no ya que su alma vaya al cielo sino que cuando uno muera los que queden vivos lo recuerden o simplemente sin necesidad de que uno muera que uno sea célebre que sea famoso mientras siga vivo en cuanto a los poetas ya os he comentado la influencia italiana la influencia francesa es medieval incluida también la provenzal que es influencia francesa al fin y al cabo aunque sea del sur de francia mientras que la influencia italiana la del dolce estilo nuevo es sobre todo de carácter renacentista destaca Dante y ese recorrido también en busca de su amada Laura por el infierno el purgatorio y el cielo de la divina comedia como principal influencia en lo que sería la literatura de la época entonces aquí tenemos la divina comedia en ese siglo XIV que es una obra narrativa filosófica en verso increíble que que relata como realmente Dante busca lo que sería el alma de su amada Laura ya fallecida a lo largo también del infierno del purgatorio y del cielo esta visión alegórica esta visión de metáforas encadenadas y abstracta fue de gran inspiración durante esta época y entonces se buscó el componer poemas no ya tan elaborados porque no todo el mundo podía ser Dante pero sí que elevaban el nivel en cuanto al uso de figuras retóricas de tópicos y que resultaban tremendamente complicados de interpretar de comprender si uno no tenía un bagaje literario una cultura suficiente dentro de este Dolce Stil nuevo destaca sobre todo ese Dante más lírico que es el de la Vita Nueva que es un cancionero dedicado a su amada Laura y que no os lo he puesto aquí porque pienso que tampoco es tan importante lo puedo nombrar de pasada pero realmente no es tan importante posteriormente se produjo esa divinización de la mujer que se situaba entre Dios y el amante pero más cerca de Dios que del amante esa divinización de la mujer o Don Angelicata sería el concepto de semidiosa de mujer angelical ya se sustituye la mujer ya no es el señor feudal no es el huidor sino que ahora mismo es la Don Angelicata esa semidiosa del Dolce Stil también afectó esta concepción nueva que sobre todo se dio en la lírica de cancionero a poetas como Jorge Manrique dentro de los más de 300 poetas de cancionero más de 300 poetas cultos del siglo XV que constituían los poetas de cancionero destaca por luz propia Jorge Manrique Jorge Manrique no destaca precisamente por sus composiciones de amor cortés o sus composiciones amorosas de lírica de cancionero por sus canciones cultas ni por sus decires el decir era un tipo de poema en este caso también de carácter culto sino que destaca precisamente por dos razones una porque es el principio de esa estampa como pone aquí de esa estampa de poeta guerrero de hombre de armas y de letras puesto que no solamente es un hombre que sabe empuñar la espada sino que es también un hombre que sabe componer versos y en segundo lugar porque compuso ese gran poema filosófico alrededor de 1475 que fueron las coplas a la muerte de su padre el maestro don Rodrigo y que tenéis aquí y que realmente supone una obra bisagra que por un por un lado cierra la puerta de la edad media a través también de esos tópicos de la consolación de esos tópicos de la muerte y de esa obsesión por el tiempo por el tempus irreparabile fugit el tiempo irremediablemente se escapa o por el ubisun donde están aquellas cosas que hacían que el pasado fuera mejor que el presente o la muerte se iba a primero a los mejores o la muerte es igualitaria nadie puede escapar de la muerte pasa a lo que sería el renacimiento esa vida de la fama esa vida en la que realmente lo más importante no es ya el cielo eterno lo más importante es que el personaje que ha muerto sea recordado por los que quedan vivos y que sea recordado no porque sí sino porque realmente era un hombre que reunía todas las cualidades morales extraordinarias y además había hecho tanto bien en vida que realmente merecía ese reconocimiento una vez muerto por tanto era un hombre que merecía también ser reconocido en esa vida de la fama durante el renacimiento porque había sido un ejemplo para el resto de la humanidad seguimos la parte de la prosa encuentra su camino encuentra dos caminos interesantes una prosa sobre todo una novela idealizada una novela idealizante mejor dicho que lo que hace es embellecer una realidad terrible como sería también la de la que se podría apreciar durante la reconquista y que toma su subgénero su subgénero principal en los libros de caballerías y sobre todo también en esa reelaboración de la madis de gaula la madis de gaula fue un libro que se perdió entre el siglo XIII y XIV es uno de la biblioteca de los libros perdidos de la literatura castellana puesto que este primer madis de gaula realmente no se tiene ninguna copia de él pero se sabe que existió por lo que aparece en otros libros y que a finales del siglo XV deciden reescribirlo hacer una especie de remake de esa otra obra que ya existía y por tanto García Rodríguez de Montalvo decide reescribir hacer un remake de la madis de gaula original y con ello comienza una gran saga de libros de caballerías un gran subgénero que tuvo su decadencia y finalmente un broche de oro con el Quijote de Cervantes que fue el libro que acabó definitivamente con los libros de caballerías entre ellos destaca también el tirán lo blanco de Joanot Martorey por ejemplo ya en valenciano y realmente supuso un género que tuvo muchísimo mejor dicho un subgénero que tuvo muchísima muchísima apreciación y favor del público y muchísimo éxito puesto que a pesar de que la mayoría de la población era analfabeta en muchos lugares el que sabía leer leía en voz alta para un grupo nutrido a veces muy extenso de personas que los escuchaban otro tipo de novela que tuvo éxito solamente a finales del siglo XV fue la novela sentimental la novela sentimental es la versión novelada de los poemas de amor cortés la más famosa además muchas veces no tenía ni siquiera trama era prácticamente era una recreación eran obras prácticamente más líricas que narrativas de lo que sería esa relación de vasallaje esa relación de amor no correspondido entre lo que sería la dama y ese amante despechado y ese amante también que cuanto más ignorado era más sufría y más gozaba y más quería a la amada destacan sobre todo cárcel de amor de Diego de San Pedro de 1492 que es una obra clásica dentro de lo que sería la novela sentimental y siervo libre de amor de Rodríguez del Padrón que no os lo he puesto aquí porque creo que tampoco es necesario había muchísimas más que tampoco señalo pero simplemente para que veáis una muestra mínima luego cabe vamos a terminar esta parte con lo que sería la producción dramática el teatro básicamente el teatro va hasta finales del siglo XV es las muestras son prácticamente aisladas testimoniales no tienen casi valor realmente la Celestina se considera teatro pero solamente en parte la Celestina simplemente era una comedia latina era una comedia también que estaba era una obra que estaba escrita para ser leída en voz alta para ser interpretada en voz alta pero no para ser representada en un escenario los que las obras dramáticas puras y duras que estaban concebidas para ser representadas en un escenario la mayoría eran de carácter religioso y estaban también relacionadas con la liturgia estaban relacionadas con la celebración de algún acontecimiento religioso anual que necesitaba de esa representación que necesitaba también de unos actores muchas veces escogidos entre la gente del pueblo que pudiesen encarnar esos valores cristianos puesto que recordemos una vez más que estamos ante una sociedad puramente alalfabeta incluso los nobles muchos de ellos no sabían ni siquiera leer ni escribir solamente unos pocos elegidos tenían el poder de comprender y expresarse mediante la palabra escrita entre esos teatros entre esas muestras de teatro prácticamente desaparecido y casi testimonial vestigial perdón destaca el auto de los reyes magos la auto significa obra de teatro en un solo acto que se representaba dentro de las iglesias con motivo también en este caso supongo de la natividad y obras de teatro que muchas veces recurrían a la tramoya recurrían a los efectos especiales de la época esas máquinas de representación como pone el libro y que tiene también un ejemplo vivo en el misteri dels el misteri dels es un ejemplo de teatro medieval que ha sobrevivido al paso de los siglos lo que se buscaba era transmitir el mensaje mediante ese asombro mediante esa técnica de tramoya de efecto especial rudimentario de la época se representaban tenían lugar dentro de los de las iglesias de los templos sagrados hasta que finalmente se prohibieron el tema del teatro ya lo ampliaremos porque a partir del siglo XV a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XV sufre una transformación y ya finalmente acabamos con lo que sería por un lado ese año mágico esencial para el que muchos se cifra el final de la edad media en España desde el punto de vista historiográfico de la historia de sociales que sería 1492 y que destaca por cuatro hechos fundamentales por un lado termina la reconquista no ya lo que sería termina la reconquista con la conquista de Granada que es el hecho principal desde el 700 desde la batalla de las navas de Tolosa en 1212 hasta ahora era fue un periodo larguísimo en el que los cristianos fueron conquistando terrenos desde el norte de la península hasta el sur hasta Granada que fue el último reino árabe en segundo lugar se produce el descubrimiento de América en 1492 gracias a la intervención de Cristóbal Colón también y más relacionado con el fin de la reconquista estaría la expulsión de los judíos ese decreto que ejecutaron los reyes católicos de la expulsión de todos aquellos todos aquellos judíos que no profesaran la religión cristiana esto supuso que alrededor de medio millón de judíos fueran expulsados de la península ibérica y que muchos de ellos acabaran no bien en el norte de África en Libia en Oriente Medio expulsados también de Sefarad de España de su patria que habían ocupado durante siglos y ya el cuarto y último elemento el cuarto y último acontecimiento que debemos destacar sería la primera gramática de la lengua castellana que fue la gramática de Nebrija de Antonio de Nebrija hasta entonces no veían necesario escribir una gramática existían gramáticas de la lengua latina existían gramáticas del griego clásico pero no existían gramáticas del castellano porque pensaban que la gente ya lo hablaba por la calle y no pensaban que fuera necesario hasta que llegó un latinista un experto en realidad en latín como era Antonio de Nebrija y decidió que sí que era necesario escribir una gramática y entonces en 1492 escribió la primera gramática de la lengua castellana luego también escribió la primera ortografía en 1493 pero realmente fue él el que escribió esa primera gramática y el primero que empezó a darle reglas al castellano hasta entonces cada uno hablaba y escribía como quería también Alfonso X lo intentó intentó darle una serie de normas mínimas para que no hubiera tanto descontrol ni tanto caos a la hora de escribir en castellano pero quien hizo un intento realmente en forma de libro fue Antonio de Nebrija y acabamos con La Celestina esa comedia humanística esa comedia que realmente estaba concebida para ser leída en voz alta y que tampoco voy a adelantar mucho en teoría se la atribuye en gran parte a Fernando de Rojas puesto que parte del primer acto puesto que el primer acto y parte del segundo dice Fernando de Rojas que se lo encontró ya escrito cuando estudiaba derecho en la universidad de Salamanca en un manuscrito en la biblioteca y ha sido uno de los grandes enigmas de la literatura no se sabe a ciencia cierta quién escribió ese primer acto y parte del segundo claramente medieval de La Celestina el resto lo escribió Fernando de Rojas y tiene un carácter más moderno más renacentista y de ese libro pues ya trataremos por extenso en próximos vídeos cabe decir que ese libro también tiene como pone múltiples interpretaciones no solamente es para aquellos también no solamente es una forma de condenar o de censurar ese loco amor sino yo creo que va más allá entonces tiene múltiples interpretaciones y sobre todo quedaos con esto de aquí que os dicen que además dentro de los que serían los temas trata sobre el amor carnal la soberanía individual es decir la individualidad que uno mire por uno mismo y no por los demás por encima de las reglas y sobre todo la vida como una pasión inútil una pasión inútil que va contra el tiempo puesto que cuanto más pasa el tiempo más se acerca la muerte y esto ha sido todo y gracias a todos vosotros que se acerca la muerte